En una mala noticia, esta noche falleció el luchador Abismo Negro, tenía 37 años de edad, paro cardíaco, su nombre real Andrés Palomeque de Tabasco, empezó en la triple A con el nombre de Wiener, después pasó a ser Abismo Negro y además estaba conduciendo eventualmente en Vida TV como el fiscal de hierro. Descansa en paz Abismo Negro. Vamos ahora con el... Amén. 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 El rey del martinete, el rey del martinete, abismo negro, ha muerto. Andrés Alejandro Palomeque González falleció la madrugada del sábado en el municipio de El Rosario, cerca de Mazatlán, Sinaloa. Se valesta de luto. El fallecimiento de abismo nos llena de un profundo dolor, al igual que a su familia, a la cual enviamos nuestras condolencias. Abismo nació en Villahermosa, Tabasco, en 1971. Como luchador conquistó los campeonatos más importantes de su categoría. Su talento lo llevó a luchar en Estados Unidos y Japón. Se convirtió en un luchador estelar de la AAA y en el mejor rudo de todos los tiempos. El mejor homenaje que podemos hacer a abismo negro es recordarlo como un luchador incansable, dentro y fuera del cuadrilátero. Un buen hombre, un padre de familia y un excelente amigo. Descansa en paz, amigo. Abismo negro, el rey del martinete. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú me las vas a pagar. El show debe continuar, así que en unos momentos regresamos a... Se vale. ¡Suscríbete al canal! Como abismo negro, un gran luchador. Y bueno, el día de hoy falleció, desgraciadamente, el día de ayer, ¿verdad, señor? De un paro fulminante. Y bueno, pues ahora sí que nuestro más sentido, pésame a toda la familia. ¡Adiós, encantador, señor! ¡Andrecito, que yo lo tenga! ¡El luchador, de los favoritos, de los niños y de los grandes! ¡Así es! Es una pena, de verdad, su pérdida. Y bueno, imagínate, aparte, un paro cardíaco. Fulminante. Y sí es que es muy grave, ¿verdad? De cuando te da esa edad. Y bueno, pues un pésame a toda su familia, un gran compañero. Tuve oportunidad de trabajar con él en Vida TV. Y bueno, pues que Dios lo tenga. Oigan, hay que darle un aplauso al abismo negro. ¿Dónde esté? El abismo negro que murió. Donde esté. Y lamentablemente otra noticia también, amigo. Empezamos con malas noticias el día de hoy. Ahí estamos viendo, claro. La última vez que estuvo trabajando con nosotros en Galila del Barrio. Así hay abismo. Abismo negro. Andrecito. Qué pena. Y bueno, pues un gran profesional, ¿eh? Siempre ha entregado su trabajo. Muy buen actor. Y le mandamos hasta allá arriba, que seguramente ahí está viéndonos. Un abrazo fuerte. Y sobre todo, que hizo mucho en la lucha, mi querido Ernesto. Y esto en televisión creo que fue lo último que hizo. Y bueno, pues que Dios te tenga en su santa gloria, mi querido amigo Ernesto. Y a toda su familia. Y otra triste noticia también, lamentablemente, Karime Lozano perdió a su papá. Está desconocido.